Escuchame, que vos sos un chef de primera, realmente es una maravilla, y la salchita con hongos, mamita. ¿No querés acompañarlo con el bonarda que estamos sirviendo esta noche, Lisandro? No, no, discúlpame, Milena, pero yo hoy estoy de servicio, tengo un solo guardia apostado atrás, tengo que estar con toda la luz prendida, no, no puedo tomar. Bueno, pero no creo que una copa te apague las luces, Lisandro. Si es una sugerencia del chef, y viniendo de una dama tan hermosa como sos vos, no puedo decir que no, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Permitime que te corrija, este es un bonarda con un corte de merloc. Es algo de virus, ¿eh? Desde que estuve con Albertito. Es muy rico, tiene un butito muy particular. Tiene algo de chocolate, vainilla, y pasó por madera, me parece, ¿sí? Debe tener dos, tres años de madera. Bueno, que lo disfrutes. Gracias. Salud. Mi asueño. Yo tengo una fiesta. ¿A vos te molestas si te dejo acá con la bella durmiente? Nos encargamos con Erika, anda tranquilo. Bueno, cualquier cosa lo despertás. Si podés, porque pensé que te hubieras desmayado. No te creas, Lisandro es como los perros. Parece que duerme, pero está siempre alerta. Si es como vos decís, me simula muy bien. Cuídate. Te iré a casa. Gracias. Gracias. Boludo, 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 la faranjeta, me la rompí. Ay, qué desacostumbrado, estoy a pegar fría. Boludo, apurémonos, metámonos de patas, porque aquel lo va a dormir tanto como este. Esto es fuerte, la pastillita. La carterita agarra, salve la carterita. Eso. Pero, ¿a dónde lo llevan? ¿Qué le vas a hacer? Nada. Nada que no merezca. Me lo clavé ahí. Ahí está. Me siento como Frankenstein disfrazado de carnicero. Está bueno, ¿eh? Pásame de la, la correa. Este cuando se despierte, se va a quedar y cortar la chota. Santiago, no nos tenemos que pasar, ¿eh? Tiene problemas en el bobo. Así que, ojo. ¿No? Ok. Ok. ¿Qué es eso? Algo para que lo ayude a recordar. ¡Suscríbete al canal!